Hoy es Día de la Dignidad Nacional y ha sido un buen día de tempranito porque hemos estado conectados desde las 4 y media 5 de la mañana a la cumbre virtual del movimiento de países no alineados estuvieron presentes más de 30 países a nivel de jefes de Estado a nivel de primeros ministros, jefes de gobierno a nivel de cancilleres estuvo la cumbre presidida por la República de Azerbaiyán el presidente de la República de Azerbaiyán que tiene la presidencia protémpore del movimiento en este Día de la Dignidad Nacional nosotros saludamos a todo el pueblo nicaragüense desde ayer por la tarde ¿y por qué le llamamos Día de la Dignidad Nacional? porque el 4 de mayo de 1927 nuestro general de mujeres y hombres libres declaró su valiente resistencia al imperio yanque Moncada traicionó y unos días después Sandino le respondió declarando su valiente resistencia al imperio yanque denunciando además a los traidores y cobardes esos traidores y esos cobardes, esos indignos que a lo largo de nuestra guerrilla no saben ni de traiciones ni de cobardía los traidores y lesiones que va a ser la KT de la Leyenda Nacional